Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Se realizó en León el Congreso Internacional de la Carne. Al inaugurar el evento se lanzó un llamado a jalar parejo, caminar en una sola dirección y a protegerlo, ya que de él dependen miles de ganaderos, consumidores, familias enteras y todo México. Rabobank apuntó que la industria cárnica bovina global estará representada en mayor medida por el potencial exportador de los principales proveedores como Brasil y Australia. Solo estos dos países propiciarían un crecimiento respectivo en sus producciones de 2 y 7%. La OMSA señaló que los casos atípicos que surgen de forma espontánea de encefalopatía esponjiforme bovina ya no tendrán carácter de obligatorio para ser notificados. Las exportaciones de carne bovina de Brasil crecieron un poco más de 12% hasta abril. Sin embargo, Asia China, país que representa su mercado más importante, redujo sus compras en cerca de 22%. La Asociación de Ganaderos de Estados Unidos advirtió que abrir el mercado a la carne de resa paraguaya podría derivar en pérdidas de hasta 23 millones de dólares para el sector. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.